Enormes y potentes vehículos diseñados para el transporte de tropas, combustible y suministros militares hacia el campo de batalla. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, los mejores camiones militares del mundo. Navistar Defense 7000 MB Es una línea de camiones militares de carga pesada de origen estadounidense. Ya sea que transporte armamento o personal, esta unidad tiene la fuerza para mover cargas de cualquier tamaño sobre cualquier tipo de terreno. Y sus capacidades de blindaje flexible aseguran que todo llegará de forma correcta. Está propulsado por un motor diésel turboalimentado de servicio pesado de 7,6 litros que desarrolla una potencia de 300 HP con un rango operacional de 800 kilómetros y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Sus medidas son de 11 metros de largo, 2,42 metros de ancho y 2,90 metros de alto, mientras que su peso es de 7.800 kilogramos. Se está utilizando en ejércitos de países como Canadá, Colombia e Irak y su uso principal es como transporte de tropas en general, cisterna de agua a combustible y transporte de material peligroso, con una capacidad máxima de carga de hasta 24.000 kilogramos. Oshkosh MT-BR Construido para atravesar incluso los terrenos más difíciles y los entornos más peligrosos, el Oshkosh MT-BR es un vehículo militar todoterreno de origen estadounidense, extremadamente duradero y de alto rendimiento. Estando en servicio desde el año 2005 con la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Puede transportar 15 toneladas por carretera y hasta 7,1 toneladas fuera de ella y cuenta con tecnologías avanzadas en la suspensión independiente que le permiten enfrentarse a cualquier obstáculo que intente obstaculizar la misión sin ningún tipo de problemas. Su motor es un Caterpillar de 12 litros y 6 cilindros que genera una potencia de 425 HP a 1.800 revoluciones por minuto. Su rango operacional es de 483 kilómetros y su velocidad máxima es de 105 kilómetros por hora. Cuenta con una cabina blindada y se puede utilizar para varios fines, tales como transporte de tropas, de cargas y de auxilio a otras unidades. Sus dimensiones son de 8, 2,49 y 3,56 metros de largo, ancho y alto respectivamente y su peso es de 12.600 kilogramos. Volat MZKT-600-203 Es un camión bielorruso de alta movilidad con tracción 8x8. Fue desarrollado para cumplir con los posibles requisitos de las Fuerzas Armadas Bielorrusas, pero también está dirigido a clientes de exportación. Tiene una capacidad de carga útil de 16.500 kilogramos, pudiendo transportar desde tropas hasta equipo pesado y especializado, como radares, refugios de comando, mástiles de antena, lanzadores de misil, etc. Su motor es un Caterpillar de 15,2 litros y 6 cilindros que desarrolla una potencia de 540 caballos de fuerza. Su velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora y su rango operacional es de 1.000 kilómetros. Está hecho de acero en lugar de materiales compuestos y su cabina, de bajo perfil, tiene capacidad para 3 pasajeros y puede equiparse con un kit de blindaje adicional, así como con protección contra minas y artefactos explosivos improvisados. Mide 9,55 metros de largo, 2,55 metros de ancho y 3,31 metros de alto, mientras que su peso es de 17.300 kilogramos. Kras 6.322 Es un camión todoterreno 6x6 diseñado para condiciones extremas de origen ucraniano. Tiene una capacidad de carga útil de más de 10 toneladas y puede arrastrar un remolque con un peso máximo de hasta 30 toneladas en carreteras de superficie dura. Este camión militar de servicio pesado está diseñado para el transporte de diferentes cargas y traslado de tropas hasta un máximo de 24 soldados. Cuenta con un motor de 14,9 litros y 6 cilindros que genera 330 caballos de fuerza de potencia, siendo su velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y su rango operacional de 1.200 kilómetros. El Kras 6.322 ofrece una excelente maniobrabilidad y una alta capacidad a campo traviesa en condiciones ambientales difíciles, es capaz de moverse por cualquier terreno, puede sortear obstáculos de agua de hasta 1,5 metros y atravesar una capa de nieve de hasta 0,6 metros, pudiendo subir pendientes de hasta 35 grados. Mide 9,10 metros de largo, 2,72 metros de ancho y 3,25 metros de alto, mientras que su peso es de 12.700 kilogramos. Ural 4.320 Es un camión todoterreno 6x6 multipropósito de origen ruso, construido para su uso en el ejército de dicho país. Esta unidad es completamente convencional en diseño y tecnología, tiene una capacidad de carga útil de 4,5 toneladas fuera de la carretera y 6 toneladas en carreteras de superficie dura. Posee una plataforma estándar con lados y puerta trasera abatibles y lona removible con arcos para el transporte de tropas o cargas. En la configuración de transporte de tropas, tiene capacidad hasta para 27 soldados. Este camión militar puede también remolcar cargas o piezas de artillería con un peso máximo de 12 toneladas. Se encuentra impulsado por un motor diésel de 8 cilindros y 10,85 litros, que desarrolla hasta 240 caballos de fuerza de potencia. Cuenta con un rango operacional de 1.000 kilómetros y su velocidad máxima es de 85 kilómetros por hora. Este vehículo tiene tracción total permanente, está equipado con un sistema de inflado de neumático centralizado y puede funcionar en condiciones climáticas que oscilan entre menos 50 y 50 grados centígrados. Y con la preparación necesaria, puede evadiar obstáculos de agua de hasta 1,75 metros de profundidad. Cuenta con un kit de protección básico que protege la cabina de armas de fuego pequeñas y astillas de proyectiles de artillería. Posee 7,37, 2,5 y 2,87 metros de largo, ancho y alto respectivamente, y su peso es de 8.000 kilogramos. MAN HX-77 Integrante de la familia HX de esta marca alemana, es un camión táctico pesado con tracción 8x8 que se encuentra en servicio con los ejércitos de Dinamarca, Nueva Zelanda y el Reino Unido, entre otros países. Tiene una capacidad máxima de carga útil de 15 toneladas y se utiliza para el transporte de cargas en general. Hay versiones disponibles con unidad de manipulación de contenedores, otra versión cisterna y también de remolque de piezas de artillería. Cuenta con un motor diésel turboalimentado de 10,5 litros que desarrolla 440 caballos de fuerza. La velocidad máxima en carretera está limitada electrónicamente a 88 kilómetros por hora y su rango operacional es de 800 kilómetros. La cabina tiene capacidad para el conductor y dos pasajeros y está construida totalmente en acero, pudiendo equiparse con blindaje adicional. Proporciona a la tripulación una excelente protección contra el fuego de armas pequeñas, esquirlas de proyectiles de artillería, minas terrestres y explosiones IED. Este vehículo puede evadear obstáculos de agua de hasta 1,20 metros de profundidad y es capaz de cruzar trincheras de hasta 2,5 metros de ancho. En cuanto a sus dimensiones, estas son de 10,13 metros de largo, 2,55 metros de ancho y 3,92 metros de alto, mientras que su peso es de 17.000 kilogramos. Tatrapán 8x8 Es un vehículo militar todoterreno blindado de origen eslovaco que se utiliza principalmente para el transporte de contenedores. Está diseñado para proteger a la tripulación tanto en la cabina como en la superestructura, contra proyectiles y balas de metralla de hasta 7,62 milímetros y el diseño especial del fondo con forma de V corta le proporciona una mayor protección contra la explosión de minas. Posee un motor turbodiesel de 12,7 litros que desarrolla una potencia de 400 HP, con una autonomía de 800 kilómetros y una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora. Este porta contenedores tiene unas capacidades máximas de carga y de remolque de 17.200 y 16.000 kilogramos respectivamente, posee excelentes capacidades todoterreno basadas en atracción total permanente y está capacitado para realizar operaciones en condiciones climáticas extremas que van desde menos 40 hasta los 55 grados centígrados de temperatura ambiente. Cuenta con un largo de 9 a 10 metros y con una anchura y una altura de 2,5 y 2,74 metros respectivamente, mientras que su peso es de 36.000 kilogramos. TATRA T815-7 8x8 Miembro de la nueva familia de vehículos militares de TATRA, es un camión táctico de alta movilidad para trabajos pesados. Estos vehículos fueron diseñados para operar en terrenos accidentados y en condiciones climáticas y ambientales difíciles. Es un vehículo simple en diseño y tecnología, tiene una capacidad máxima de carga útil de 24.300 kilogramos, puede remolcar piezas de artillería o remolques, teniendo además la capacidad de servir como camión táctico o de transporte de superestructuras especiales, contenedores y refugios estándar. Está propulsado por un motor diésel turboalimentado de 10,8 litros y 6 cilindros, que desarrolla 410 caballos de fuerza, siendo su velocidad máxima de 105 kilómetros por hora y su rango de operaciones de 900 kilómetros. Cuenta con tracción en todas las ruedas y cada una de ellas se mueve hacia arriba y hacia abajo de forma independiente, lo que le permite una movilidad excepcional a campo traviesa y velocidades más altas en carreteras de mal estado. Su longitud, ancho y alto son de 9,12, 2,5 y 3 metros respectivamente, y en cuanto a su peso, este es de 13.700 kilogramos. Volat MC Takate 7930 Es un camión militar de origen bielorruso, diseñado especialmente para aplicaciones todoterreno, que se encuentra en servicio con el ejército ruso. Este vehículo de alta movilidad se utiliza como chasis para sistemas de misiles balísticos de corto alcance y sistemas de misiles de defensa, y como transporte de puentes mecanizados, entre otras aplicaciones. Está propulsado por un motor diésel turboalimentado que desarrolla 500 HP de potencia, con una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y una autonomía de 1.000 kilómetros. La cabina, tiene capacidad para el conductor y dos pasajeros, cuenta con una trampilla en el techo para la salida de emergencia, y se le puede instalar un kit de blindaje adicional para la protección contra el fuego de armas pequeñas y las astillas de los proyectiles de artillería. Sus dimensiones son de 12,7 metros de largo, 3 metros de ancho y 3,29 metros de alto, y su peso es de 20.500 kilogramos. Es un vehículo militar especialmente diseñado para trabajos pesados y para las condiciones ambientales más duras, el cual es utilizado por el ejército alemán. La función principal de este camión es remolcar semiremolques con tanques de batallas principales, sistemas de artillería autopropulsada, materiales de construcción y otras cargas militares pesadas, hasta la línea de frente y largas distancias, con una capacidad de hasta 73 toneladas. Está equipado con un motor que desarrolla unos 680 caballos de fuerza de potencia, su velocidad máxima es de 88 kilómetros por hora y su rango de operaciones de unos 800 kilómetros. La cabina, tiene capacidad para el conductor y tres pasajeros, y su blindaje ofrece protección contra proyectiles perforantes de 7,62 por 51 milímetros, astillas de proyectiles de artillería, y resiste 8 kilogramos de explosiones de minas antitanques. Con una longitud de 9,15 metros, una anchura de 2,55 metros y una altura de 4,16 metros, su peso es de 27.000 kilogramos. ¡Suscribite!